seguidores de comarcal tv del programa contigo estamos en la manga del mar menor cabo de palos en uno de sus restaurantes más tradicionales con una cocina extraordinaria sabor a mar con un chef que es conocido como el chef del mar en la región de murcia sergio de la orden muchísimas gracias por atendernos muchas gracias vamos a probar de sus mejores platos la verdad que el clima de hoy es perfecto 17 18 grados estamos en una zona turística 100% de la manga del mar menor con una tradición gastronómica brutal y vamos a probar los mejores platos en un sitio que os va a encantar va a ser único os voy a recomendar este programa como todos los pero este va a ser el que va a marcar la diferencia el bloguerico puntocom siempre en tu casa con los mejores platos los mejores chefs de la región de murcia acompañarme que nos dirigimos a la playa pues chicos sigo estoy rodeando el restaurante el mosque y creo que he dicho 17 18 grados pero yo creo que estaremos a unos 20 grados estoy súper ilusionado en este programa lo tenía marcado de verdad que antonio está también en la que está grabando me está alucinando estamos bajando en cabo de bala estamos aquí los dos ahora mismo súper ilusionado porque vosotros no lo estáis viendo lo que tenemos de frente pero si me doy la vuelta espero que lo veáis y aquí tenemos la playa de fondo que esto es un espectáculo no javi caminar a cabo de palo este el restaurante el mosque y lo tenemos aquí vale todo esto es lo que rodea el restaurante un restaurante familiar que se han quedado el padre ya 66 hincha hace arroces y ahora esto se dedica a otras cosas nada cosas simples crujientes de caldero o tartar bueno esto domingo martes miércoles 24 a esta gente alucinante cómo trabaja pero mirar qué zona mirar mirar la zona donde está el bosque el cabo de palo ah pues aquí sobran las palabras estoy con nuestro chef del mar particular de la región de murcia con sergio de la orden vamos a compartir los platos que os he dicho el entorno sobran las palabras envidiable que envidiable cabo de palo 20 grados mes de febrero impresionante hace un tiempo como en canarias en canarias sergio que vamos a comer hoy bueno pues hemos preparado una ensalada muy fácil con tomate murciano hueva de muro también típico de la zona y una cebollica tierna unos protecicos y un aceite bueno eso es una ensalada sencillo bueno vamos al primer plato voy a degustar un poquito de hueva buenos proveedores tienen este restaurante muy bueno muy responsable esta gente lo que pasa que trabaja mucho trabaja mucho cuando estamos motivados riquísima refrescante riquísima un buen producto buena hueva un salazón el tomate bueno y en aceite con condiciones siguiente plato el siguiente plato unos mejillones escabeche con una base de blackton y lleva un germinado de guisantes aporta un tónico dulce y un crujiente del famoso calderón muy bien pues vamos vamos a probar este plato también el plato lo introdujo el chef del mar del restaurante a poniente si no recuerdo mal el nombre ángel ángel león perdón ángel león y bueno pues la verdad que en esta zona pues también se trabaja muy bien de hecho de los pocos ches de la región de murcia que trabaja este este producto el crujiente de caldero yo ya lo he probado tiene un toque distinto a lo que el caldero tradicional pues lo hacen en un crujiente hacen cosas sencillas pero distintas no un poco un toque moderno le aporta un punto de mordida al plato cuando lleva alguna cremica pone el mejillón su sabor intacto sin tocarlo sin alterarlo y un escabeche con esta picante no está picante un poco un poco picante antonio duro a probar no vale un poquitín vamos a darle a antonio que también se lo merece que yo sé que lo que más gusta que le dé a antonio de comer antonio tiene que luego nos lo deciden las redes sociales mira a ver antonio échale un vistazo a eso a ver qué te parece yo no creo que pique mucho yo lo veo está muy bien en su medida es lo suyo es lo suyo está como en la discoteca que te pone la música más grande para que exacto para que te quedes seco igual bueno y el tercer plato vamos a terminar con con su plato estrella imagino por la tradición por tu padre cuando comenzó el mosque en el mosque empezó oficialmente en el 52 pero el mosque lleva abierto más tiempo imaginaros mi abuelo empezó con palos y cañas construyendo poco a poco lo que en principio era un simple chiringuito con lo que salía de la mar con palos entonces el hombre se botó su barrica digamos muy bien pero lo que a lo mejor no se esperaba es que tuviese tanta tanta clientela y se vendían patatas bravas y poco más patatas fritas de chico todo hecho de lo que le salía al hombre y ahí poco a poco muy bien a más de 70 más de 70 años tiene el mosque imaginaros más de 70 años me contaba el otro día una una anécdota que te pasó en el restaurante la cabaña cuando trabajaste con con pablo gonzález que si no te si no te molesta me gustaría que la contara cuando lo vean se van a reír el primer día aquello yo no había salido del mosque y te vas a un restaurante como el de el de pablo y te dice me tienes que hacer una vernesa así como si yo supiese hacerla y le dije sí claro no te preocupes sin problema digo lo único que tengo que un momentico al aseo que estoy apurado y nada pues fui al aseo me metí en youtube y digo salsa vernesa y así está así está para que veáis el detalle de cómo se aprende a hacer las cosas para que aprendáis que antes de decir que no tú dices espérate un momento que ya me lo ha sido bueno tercer plato que nos vamos a poner el tercer plato es un arroz que nosotros tenemos en cartas ya más de 50 años es exactamente igual que nuestro caldero que nuestro caldero ya el cliente el tradicional el tradicional caldero este lleva un matiz más lleva tres ingredientes que son trocitos de magra de cerdo cola de gamba y emperador se hace como un mar y tierra dentro de la de lo que es la caldera este arroz se llama arroz nicolás por un hombre que venía a comer que se llamaba nicolás entonces mi abuelo le pidió al señor si podían usar su nombre con arroz y entonces desde ahí muy bueno arroz nicolás que te va a comer ahora muy bien pues lo está preparando tu jefe de cocina josé sánchez que tiene jefe de cocina chico jefe de cocina chica y un parado maría del mar pero esto sergio a mí me sabe un poco de tantos jefes esto como españa no en 10 10 10 como 10 mirando sigo trabajando y sabes tú que cuando una mujer manda tiene poco que hacer yo callado es que yo estoy bien si no es josé y yo llevamos palos hombre por dios bueno aquí tiene tiene una peculiaridad que ponéis con el caldero que no sé si hoy no que creo que si lo tiene que es una lioli de ñora que proveyó que marca totalmente la referencia rompe rompe con los moldes con sabores tradicionales de la lioli y la verdad es que es una pasada porque con el toque de ñora al hacer una especie de de salsica que está extraordinario no ahora lo vaya a ver de cerca y nos perdonad por los ojos porque nos salimos de lo que es la lioli común y es una lioli hecho con un sofrito de ajo ñora tomate y pimiento para con el arroz le echamos un poquillo no y eso va a potenciar mucho a lo que le eche tiene un gratinado para lo que quiera perfecto tiene también he visto una amplia carta de vino a que tenéis una bodega en condiciones y veo que tenéis muchísima gente en sala de hecho uno de uno de vuestros camareros creo que está actuando a camarero del año que va a las semifinales de granada y sergio lópez un chaval extraordinario como todos los camareros que me encontré aquí en la sala los camareros del mosquí son como familia nuestra lo que más agradecemos es que lo que es los clientes y lo que es los comensales aunque por mucho que la gente crea que es sólo la materia prima aparte de la materia prima lo que valoramos es un poco la inquietud del restaurante los de la gente el trato y yo cuando viene un camarero viene un che así con mala mala cara malestar a mí me da muy mal rollo yo me levanto sinceramente soy de los que me levanto y me voy porque creo que el recibir a la gente de hecho yo invito a todos los que a que lo hagan siempre viene en dos personas sale a la puerta y le da un abrazo porque ese abrazo está cambiando en ti y ya está y le da un poco de seguridad para que vean que están en su casa yo pienso que al fin y al cabo para que el cliente coma bien la gente que compone digamos el equipo tiene que sentirse como familia tiene que llegar al mosquí y decir llevo a trabajar un sitio que me apetece muy bien en buen servicio buena comida y bienestar ya sabéis que podéis reservar en el mosquí tanto en su página web cosas como su página de facebook también en el bloggerico.com en el apartado de cartagena está el mosquí también tiene una extensa variedad de productos del mosquí gourmet que es su marca propia de los hermanos de la orden y la verdad es que es una pasada estar aquí con vosotros no tenemos más tiempo pero que queremos probar ya el el caldero el nicolás que se llama bueno pues ya nos acompaña en la mesa jose sánchez jefe de cocina del mosquí y maría del más pérez jefa de cocina del mosquí estamos con su plato estrella el arroz nicolás que por la pinta que yo no lo llamaría pinta es pintaza absoluta creo que al probarlo aquí con el alioli de ñola va a ser ya escandaloso y voy a echarle un poquito bueno me encanta bueno esta gente tiene una novedad que su marca el mosquí gourmet que tenéis que productos tenéis de del mosquí gourmet pues ahora mismo éste lo está petando porque éste simplemente tienes que echar el arroz y la cantidad de agua que lleva y volver a llenarlo de agua y en 15 minutos tiene hecho que esté el caldero la hora de esos fritos de comprar morra ya y luego tenemos otras marcas como el arroz negro arroz con caracoles y conejos tenemos sofritos de paella sofritos de caldero tenemos mis chirones tenemos hay como son fondos que esos son fondos no de la fruta esta que va con caramelo el arrope al arrope también lo tenemos bueno pues tienen varios productos que sepáis que los tenéis a la venta en también podéis pedir información tanto en el bloggerico puntocom como a ello agradecerle a todo el equipo del mosquí la atención que tenemos aquí en cabo de palo siempre que venimos hay muchísima gente que de verdad se ha fijado en nuestras publicaciones y en nuestra vale en todas nuestras experiencias y nos quedamos comiendo este espectacular arroz nicolás con josé sánchez maría del mal perez sergio de la orden y gracias a todo el equipo de camareros todos los jefes de sala todo y os deseo toda la suerte del mundo gracias por atender a comarcar tv gracias a vosotros muchas gracias